Buenos días amigos, ¿cómo están todos? Tengan bonito día ustedes. Por aquí estamos empezando un día más. Estamos viernes. Viernes, ¿cuánto? A ver, de enero. Ya, yo ando volada. Estamos tres de enero, viernes tres de enero. Y nosotros estamos empezando a tomar nuestro desayuno porque el Tuana se tuvo que ir bien temprano al colegio y hasta ahora nosotros nos despertamos. Ellos han tomado el desayuno allá afuera en una cafetería porque pues era muy temprano para que ella tome desayuno. Ella toma su desayuno todos los días a las once de la mañana. Así que no tenía hambre. Estoy aquí con Lara, el Turco me está ayudando, menos mal. Y no voy a poder ir hoy día al hospital, amigos, porque no dejan entrar bebés ni niños y mi suena está allá. Entonces no hay quien se quede con Lara. No voy a poder ir. Esperemos que hoy día por fin ya le den de alta, que hayan muchas noticias buenas y pues ya lo puedan traer a casa. Yo tengo que recoger a Tuana porque el Turco va a ir a ayudar a su mamá. Entonces, este, pues, así va a estar las cosas por aquí. Otro día más en casa y voy a tener que ir a recoger a Tuana y entre eso tengo que limpiar, cocinar y hacer todo en la casa. Voy a pasar en un rato a la tienda también porque tengo que comprar. Sopla, madre. Entonces estamos tomando nuestro desayuno aquí. Miren, me he preparado huevito con salchichas que a mí me gustan mucho. Y ahí tengo pancito. Menos mal había pan. Así que voy a tomar. Me he preparado un café, ya que esto no va a ser desayuno turco. Esto es normalmente mi desayuno. Y miren, le voy a poner esta salsa que me gusta mucho. Ayer comí con chips y me encantaron. Ahí, ahí voy. Ahí la voy llevando. Entonces, me voy a tomar un cafecito y Claras tiene aquí su, también su desayunito. He tratado de poner más huevitos que hot dogs. Y es lo que se va a comer ella. Así que, buen provecho, amigos, para todos ustedes. Lala, diles hola, mamá. Buenos días, diles. Buenos días. Ella está viendo su programa ahí de dibujitos. Por eso que sale entretenida. Chao, diles. Chao. 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 Buen provecho, amigos. Chao. Amigos, por aquí estoy otra vez. Ya, por aquí, amigos, son las cuatro y media de la tarde. Y voy bien lenta porque, o más tarde, porque Lara se acaba de dormir. Hace, eran pues como, hace media horita. Y no, no deja hacer nada. Entonces, me puse a medio y acomodar un poquito. Ya la casa la tengo limpia. Está ordenadito todo. Y lo que me voy a poner a hacer es la cena. Quiero hacer hoy día lasaña. Y hay sopita de ayer que no pienso tirarla. La vamos a usar hoy día. Otra vez vamos a tomar. Sopita de lentejas con lasaña de carne. Y quiero hacer luego un postre. Un postre que es con tostadas. Y arriba pareciera que tuviera una mazamorrita de harina. Miren, por cierto, me pinté las uñas, amigos, ayer. Pero no me han quedado bien. Como que con las sábanas se me han puesto más feas. Pero bueno, ahí las tengo. Las voy a cuidar bonitas para ver si crecen naturales. Y ya no hacerme uñas. Ya que estén así nada más. Así que, ya tengo todos los ingredientes aquí. Lo que les voy a enseñar es hacer la bechamel. Tengo aquí harina, mantequilla, aceite, leche y pimienta. Es lo que se va a usar para hacer esta receta. Y también lo que yo uso es un batidor de globo. Para que no se vaya a hacer grumos. Y si se hace grumos, pues solamente le ponemos en la licuadora. Y ya estaría. Echa la bechamel. Luego aquí tengo pasta de tomate. Tengo tomate rallado. Así de esto porque no es temporada de tomar. Entonces compré uno. Sal, que también se necesita sal. Carne molida. Tengo cebollita y tengo ajos. Ahora voy a sacar las láminas de lasaña. Para poder hacer. Esas lasañas no se tienen que cocer previamente. Se ponen directamente al horno y ya estaría listo. También estoy precalentando el horno. Voy con la hora por aquí. Voy a ir a recoger también a tu Ana. Porque el truco se fue otra vez con su papá. Están como que turnándose. Mi suero se iba a ir a su casa. Mi esposo le tocó. Desde la una hasta... ¿Hasta qué hora será? No sé. ¿Hasta qué hora será? Ayer llegó bien tarde. Como a las diez de la noche. Ha tenido que pedir permiso. Porque después de pasarse correteando y así. Pues este... No ha podido ir a trabajar. Y en la madrugada volvió a ir al hospital. Como que están yendo atrás, atrás. Para que mi suero se recupere pronto. Y como... Pues mi suero estaba sola. También fue a hacerle compañía. Como les dije. Tiene una habitación. Entonces hay cama. Para que ella también pueda descansar. Entonces que era como pues... Que tenía una silla. Y dormir una silla en un hospital. Es súper incómodo. Y más para la edad que ellos tienen. Me dice que no. Que el cuarto está súper bien. Que parece incluso un hotel. Como si estuvieran en un hotel. Están mejor que hasta en casa. Bien atendidos. Tienen comidita. Y tienen todas las atenciones. Entonces el truco va pues de rato en rato. Como está intranquilo también. Y como en la casa de mi cuñada. Todo el mundo está enfermo con gripe. Pues ella también va un rato. Luego regresa. Porque sus hijos van al colegio. Tienen que recoger. Cocinar y tal. Entonces este. Hoy día voy a ir a recoger yo a Tuana. Por eso Lara. Voy a tratar de que descanse. Y en lo que descansa ella. Pues yo me voy a poner a hacer mis cosas. Porque este. Me voy a tener que ir a recoger a Tuana. Y hoy día tiene sus clases de. De taer con dos. No sé si el truco volverá para ese entonces. Pero más vale estar prevenida. Porque ayer igual. Me llamó a última hora. Y ya saben. Los brazos los tengo súper adoloridos. Por eso ando con dolores de espalda. Y todo. Entonces. Voy a ir en carrito de bebé. Le llamé varias veces al truco. Déjame el carrito. Déjame el carrito. Ya está el carrito abajo. Ya lo vi. Entonces. Me voy a ir a dar una vueltita con Lara y así. Y me llevo a Tuana al curso. Y luego me vengo a casa. O por ahí debería de quedarme. Porque también dentro de una hora. Tuana sale de sus clases de taer con dos. Pero yo con Lara en el frío. A esa hora empieza a correr mucho viento. Ayer Lara este. Tenía la nariz. La. Es un naricito. Parece un lorito. Con la naricito bien roja. Bien fría. Las manos frías. Le puse guante. Le puse. Le cubrí con una bufandita. Ni se lo sacaba. Y entonces este. Pues ese frío es muy fuerte para los niños. Aparte de que ya ellos deberían de. Aclimatarse. O si no. De ambientarse a ese frío. Porque están en su tierra donde es frío. Pero igual les afecta bastante. A pesar no. Porque estamos en la entradita de invierno. Entonces todo el mundo anda con la gripe. Con tos. Con fiebre. Con toda la peste. Entonces trato en lo mínimo de cuidarla. Pero como lo llevo el carrito. Pues no pasa nada. Le pongo una mantita. Lo cubro. Todo. Y mientras no lleva. Todo bien. Así que me voy a poner a hacer la salsa. Acompáñenme. Para hacer esta cena rápido. Voy a hacer la hazaña. Y a ver si me queda tiempito. Voy a hacer el postre. Ese postre. Se llama. Ekmechtatlese. No sé si el enlace lo voy a tener abajito. En la cajita de descripción. O si el video lo pueden buscar en el. En una de estas esquinitas. Y si no lo pongo. Ponen. Ekmechtatlese. Yo se lo voy a poner aquí abajito. Se lo voy a escribir. Para que lo busquen. O el enlace abajo. Por si acaba. Si me olvido. Me dice. Me recuerda. Yo lo voy a poner. Es un postre fácil. Que es con harina. Y leche. Y unas tosaditas abajo. Acarameladas. Eso se va rápido a la refri. Y ya lo tienen listo para la noche. Para poder tenerlo de postre. ¿No? Así que voy a hacer eso. No voy a hablar. Entonces vamos a mover aquí. Como les dije. Pimienta ya es al gusto. Y pueden probar la sal también. Pero mi mantequilla que yo use. Tiene sal. Así que yo ya no lo voy a poner sal. Bueno. Ya está quedando ahí como. Como yo quiero. Así. Ni muy líquida. Ni muy espesa. Es muy fácil de hacer la bechamel. Como lo pueden ver. Pero pueden preparar las añas. Ya está. Ahora que de un hervor. Y ya. Me pongo a hacer la salsa. Yo hago un tipo. Bechamel. Perdón. Un tipo boloñesa. Pero no sé si será boloñesa. Yo lo hago a mi manera. Ya a todos les gusta en mi casa. Bueno. Que esto vea un hervorcito. Porque le volví a agregar un poquito de leche. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo. Y ya estaría listo. Amigos. Ahora vamos a armar. Lo que es este. La lasaña. Y lo primero que yo hago amigos. Es. Poner este. Un poquito de salsa. De lo que es la bechamel. Bueno. Esto es al estilo ya de cada quien. ¿No? Hay otros que pueden hacer la salsa diferente. Yo lo hago así. La verdad que a mi casa les gusta mucho. Cuando yo lo preparo así. Así que voy a poner una pequeña cantidad aquí de. De salsa. Y voy a poner las. Las masitas estas de la lasaña. Que ya son precocidas como les digo. Y lo que yo hago. Es ponerle ahí. La salsa de bechamel. Aquí le vamos a poner la bechamel. Bien. Con esto. Aquí. Para bañar bien esto. No se me hace agua la boca. También ya tengo hambre. A ver. A ver como nos va con esta salsa. Aquí le voy a poner queso. Bastante quesito le pongo. Y ahí le vamos a poner también la salsa. Miren. Así. Ya saben. Una capa de. De. Pues de bechamel. Otra de salsa. En mi casa no le gusta la carne molida. Por eso que no le pongo mucha carne molida. Le he puesto la mitad de. De ese paquete. De ese paquete trae medio kilo. Yo le he puesto solamente. Pues la mitad. O 150 gramos. Porque pues. Para darle el saborcito nada más. Más tomate. Más salsita. Esta es la forma que yo lo voy a preparar. Ahí le voy a poner. Otra capa de. De lasaña. Así. Yo le voy a poner. Pónganle lo que ustedes quieran. Yo a veces le pongo queso. Le pongo. La bechamel. La verdad que le pongo en cualquier orden. Porque esto es algo casero amigos. No somos. No hay que hacerlo tan perfecto. Igual va a salir. Yo le voy a poner ahí. Bechamel. Ahí. Lo voy a poner. Ahí. Ahí está. esto sale bien rico ahora en esos días que estamos de frío por aquí en Turquía pues estos tipos de platos sale bien rico amigos miren ya tengo listo lo que es la lasaña así que lo vamos a poner ya de una vez al horno voy a abrir aquí porque ya son miren las 5 de la tarde media horita máximo ya esto sale si no lo apago y cuando vuelva lo sigo cocinando ahí está tengo media hora esto lo voy a poner aquí tengo que lavar todo esto voy a desalojar voy a guardar esa carne todo todo y me voy a poner a hacer aquí el postre yo lo voy a tener listo eso es rápido ese postre no me demoro ni la media hora que va a salir el postre yo ya estoy cambiada ya estoy lista a la única que me falta cambiar es a Lara pero no le quiero poner así como que ropa muy así muy arreglada porque vamos a volver a casa y queremos estar cómodos en casa lo que voy a hacer es que le voy a poner una de esas ropas enterizas que son como unos astronautas astronautas se le mete ahí dentro y cierra le pongo su gorrito, zapatitos unos zapatitos para que pueda caminar por si se aburre ojalá que no entonces la puedo sacar y pueden caminar por ahí y ya nos vamos así que no me voy a demorar casi nada así que voy a aprovechar este tiempo y hacer el postre el postre ya lo tienen en el canal así que yo lo voy a hacer en cámara rápida amigos les tengo otra novedad les tengo que decir algo eran las cinco y media ya estaba lista yo ya con toda mi comida mi postre todo hecho y el turco me llama para decirme que él va a pasar a recoger a Tuana que él le va a llevar a sus clases detrás de cuando va a venir a llevar la ropita de Tuana que ella tiene una mochilita especial y ahí dentro le tengo que meter como una merienda para que pueda aguantar hasta pues que salga de su curso hoy empieza un nuevo cinturón creo que es hoy tiene examen y va a pasar a era cinturón blanco ahora va a pasar al amarillo creo o algo así entonces tiene examen hoy día y está súper emocionada porque es el siguiente la siguiente etapa de su pues de su curso que está llevando le gusta mucho así que este pues ya no voy a salir Lara que siga dormida y yo ya terminé de hacer toda mi comida como les digo voy a prender un poquito aquí la luz porque ya está oscureciendo amigos ahí está el turco así que le estoy mandando miren por la canastita este la mochilita de Tuana ahí va, ahí va, ahí va se me va ahí la cámara y se me va también la mano ahí está hasta ahí llega la soga ya recogió a Tuana ahí están en el carro ahí está con el esposo estaba con el esposo de mi cuñada yo digo ¿con quién no? le pensé que era Tuana así que ya se van ellos otra vez ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 guancaína, traje un kilo de manjar, porque a todos no le puede faltar su manjar, traje un paquete de chicha morada en, ¿cómo se llama?, así para poner hervir, en estos días lo voy a hacer tal vez, o lo guardo para verano, no sé, que me da tanta pena comérmelo, y habas también le traje al turco, a pesar de que le regalaron habas, también traje más, le traje, miren, estos sobrecitos de guancaína, ya que son instantáneos para preparar, nada, de echarle leche, ya está, también traje okopa, a mí me gusta mucho la okopa, también traje okopa, traje bastante, aquí tengo un paquete de guancaína, ese sí lo encontré en un tamaño grande, entonces también traje, también he traído, miren, gelatinas de todos los sabores, este es de piña, porque este es bien rico, en cambio los que hay aquí en Turquía son bien feos, entonces traje de estos de piña, los traje en sabor de fresa, de limón, también he traído, miren, mazamorras, ay, se me cae, también he traído, miren, mazamorritas, ya saben que a Tuana y a Lara, en estos días voy a preparar, porque a Lara también le encantan, miren, aquí hay más mazamorritas, gelatinas, traje uno de flan, miren, estas de flan, eh, qué más, sobre todo, miren, todo eso aquí es gelatina y flan, gelatina y flan y mazamorritas, también me traje, miren, eh, ese no, eso es lo que me dieron, aquí donde está, aquí miren, también he traído sobres así de pulantro, miren, así de ají panca, sazonador, sin picante, una de cibarita, y también he traído, también traje galletas Oreo, que aquí hay, pero no como estas, estas de acá hasta incluso tienen más relleno, y también he traído leche, leche condensada, leche vapor, he traído estas galletas, estas galletas no, estas son como unos bizcochitos, que se llaman chocman, me encantan a mí, al tuco no le han gustado, pero a mí sí, así que yo me traje este y miren, no le gustó, pero ya me quedan dos nada más, así que también eso ya está aquí, ya nos hemos ido comiendo algunas cosas, guancay, no tengo aquí un paquete más, y esto verde qué es, a ver, ah, miren, también me he traído un culantrito así ya en, así de esos de paquete ya para cocinar, eso lo tengo ahí, todo como oro, un paquete de galletas también de soda, que aquí no hay, miren, estas son, he traído en realidad varios tipos de galletas para aquí, estas holies también, ya quedan tres nada más, se lo están comiendo bien rápido, ah, también traje, miren, un, ¿cómo le llaman esto? un quincón, un quincón, un dulce de quincón, también traje estos, este paquete de chocolatito, esto creo que me lo, me lo dieron o me lo compré, no me acuerdo, creo que lo compré yo, entonces te trae sublime chocolate princesa, que también le encanta a Lara, y miren, era un paquete así tremendo, venían 45, ya deben de quedar como ahí como 10, ella se lo ha comido todo, he traído un, un paquete de mote, para hacer mi sopa de, de, de panza de res, pues ya tengo aquí mi mote, ¿qué más tengo? miren, por ahí ya creo que ya no hay nada más, cierra madre, ah, chocolate de Cusco también traje, miren, por ahí alguien me estaba pidiendo chocolate, miren, no me acordaba que yo tengo, hay una muchacha que también está embarazada, y que, y que le quiero compartir un poquito de así, de productos peruanos, para que ella también pueda probar, y pues no, el bebé no vaya a salir con carita de chocolate, ¿no? así que lo voy a pasar, y aquí en la refri, aquí en la refri también, miren, tengo este paquete bien grande, de ají amarillo que traje, miren, ya licuadito, si llegó, menos mal, y pensé que no iba a pasar, esto es bastante, 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 así que todavía no lo he abierto, ahí está, ya nos comimos, miren, este paquete de Chucuta, Chucuta le encanta al turco, ¿qué más aquí en la refri que tenga y que no les he enseñado? ya creo que eso es todo, eso es todo, mira, y también traje una botella de pisco, que mi papá se lo mandó para el turco, traje una botella de cóctel de, de lúcuba, me traje una botella de vodka, ¿y qué más? iba a traer una de vino, pero ya no entraba por el exceso, y no los tomamos antes de venirnos, y bueno, pues Johanny, muchas gracias por, por, por ese detallazo que tuviste, siempre pensando ustedes en tu Ana, en Lara, y, y pues gracias a eso, pude traer un montón de cositas más, que ya no me alcanzaban en la maleta, y dije, poxa, es como que cuando tú te vas a tu tierra, y, y te quieres meter todo el país en tu maleta, pues las personas que han viajado ya a sus países, me entenderán, pero yo, amigos, a pesar de que he traído una maleta extra, es como que no hubiera traído casi nada, es todo ese, ese pedacito, el peso, el peso es lo que al final cuesta más, ¿no? Entonces, este, como que eso limita, hay muchas cosas que uno tiene que dejar, también me traje, miren, ay, miren, este, aquí ya lo encontré, paquetitos de Doña Augusta, que son sazonadores, este se consabora tocino, con eso ya ando haciendo trampa, porque al turco se lo doy, también quería traer caramelos de chicha, pero ya no me dio tiempo, traje dos paquetitos de este, mira, acá tengo más flan, también traje, mira, en chibarita, de esos de, de culantro, pero este es en polvo, traje chibarita, así, tu cocibarita, traje, miren, este también, que es de, de gallina, sabor a gallina, esto, esta marca me gusta mucho, es de Perú, porque cuando tú cocinas y no tienes carne o pollo en la comida, y le echas esto, es como que hubiese gallina en tu, en tu comida, ¿no? Le da tanto el sabor, es tan real, el sabor es tan rico, que pues tenía que traérmelo, entonces, traemos más amorritas, también he traído este tuco, varias bolsas de tuco este café me lo dieron, todavía no lo he preparado lo voy a preparar en mi máquina y nada, pues eso fue lo que me mandaron, así que muchas gracias muchas gracias, muchas gracias sí, traje cositas pues todo todo fue gracias a ella, porque la verdad que uno cuando viaja se queda pobre, aguja, o se queda chihuahua y pues gracias a eso pude traer muchas más cositas y bueno, así que me voy a poner a guardar porque mire, Lara me está sacando todas las cosas por yo, ponerme a enseñar amigos, ya llegaron nuestros comensales tu ahora también ya llegó aquí un, dos, tres te lo puedo ver hola, le digo que diga le digo, tienes que saludar y enseñar tu postre y no, él se pone a cantar prueba, ¿qué tal? ¿está feo? ¿feo o? sí ¿y qué modo? Lala también quiere así que amigos, miren este es el postre ¿sabes? le he puesto coco rallado siempre se pone coco rallado yo me he puesto dos porque uno le voy a dar a Lara ah, madre ya me lo estoy acabando y está feo, ¿ah? si estuviera rico Montona también está aquí así que buen provecho amigos buen provecho si también están si, ya les di la receta ya está en el canal siempre lo preparo ustedes ya saben es un postre bien rápido así que buen provecho este va a prepararles pronto y segunda receta así que bueno vamos a probar amigos, así que después de haberme puesto la mascarilla ya está como ven algunos puntitos negros quedan pero me lo voy a enjugar poner agua para que salga porque si no voy a quedar así todo mancha la cara queda súper suavecita y limpia se siente bien limpio ya después de esto que uno ya se lava la cara te secas ya te puedes poner la crema que tú quieras puede ser muy económica lo importante es que hidrate la cara siempre las partes de así de las orillitas siempre queda un poco de de negrito así que yo lo que voy a hacer es ponerme una crema yo tengo esta miren así baratita no más esta creo que le sacaron de imitación a neutrógeno o neutrollina tiene hidro ácido hidrolúrico y es un gel en crema quiero acabármela yo no sé mucho de usar cremas pero desde que me la compré la he estado usando bastante miren ya no falta nada para acabarse me lo pongo sobre todo cuando me folio la cara la cara queda bien lisita es como si te hubieras sacado un pedazo de un pedazo o una capita de piel y así queda hidratadito limpiecito como en estas horas ya uno no cocina ni nada pues no se te va a pegar nada está que me duelen los brazos y la espalda porque porque cargué ayer al ar es increíble al otro le digo estoy bien adolorida de lo que he cargado al ar es la costumbre ya sé que a alguna le puede parecer ridículo pero es que cuando uno no está acostumbrado de luego te da pues la la doloría o sea te da todos los dolores de brazos y como Lara pesa peor este brazo sobre todo esta muñeca la tengo bien adolorida me duele toda la espalda lo que tengo que hacer ahorita es amigos meter a lavar la ropa de Tuana de colegio y la canaza que recogí de ropa en la tarde hay ropas que tengo que planchar algunas que no se planchan así que tengo que separar las que son de planchar y las de no y no sé si hoy ya son las 10 de la noche creo que mañana lo voy a hacer mañana no sé a dónde vayamos a ir no hay planes Tuana está que quiere ir al cine que hay un dibujito animado que lo han sacado en los cines creo que salió el 27 de diciembre salió en estreno así que ella está que quiere que quiere ir pero para eso vamos a tener que ir solamente los dos las dos o sea yo voy con ella y también quiero mañana pasar a visitar a mi suegro mi suegro va a seguir hospitalizado porque ahí le están controlando le están viendo ya le bajó la presión gracias a Dios ya se le ya se le arregló eso pero igual le están controlando bastante el corazón y todo ya como que le están haciendo chequeos y le hacen seguimientos así que pues está bien por una parte pues que vaya yendo así como yo no he podido por mis hijas que hay una que llevar al colegio traerla Lara y esto no he podido ir pero mañana espero poder ir y vamos a ver como hacemos si el turco nos va a llevar o yo voy aparte con tu Ana no sé vamos a preguntar para ver cómo cómo hacemos eso pero quiero ir a visitar a mi suegro quiero ir mañana mismo el día de lunes también tengo mi cita con el dentista estoy como que buscando dentista porque hay un dentista que nos dio un precio y luego cuando fuimos a atendernos ya nos sale cobrando el doble así que digo no bueno cada vez que vayamos a atendernos nos va a ir subiendo el precio así que mejor no y bueno como me fui a Perú Italia dejé ahí entonces vamos a ver qué me dice porque también tengo cari tengo varias cosas que arreglar en la boca y estas partes de acá pues también me duele desde la operación entonces este todo eso lo van a ver sería el día lunes hemos sacado cita a las 2 de la tarde te puedes dejar a tu Ana y el tuco me dijo que por ahí podríamos ir a visitar a mi suegro pero no sé vamos a ver si se puede dar mañana la visita pues mejor así vamos ya este de alguna vez quiero saber a ver cómo está pobre él no está fumando le han prohibido que fume debe estar peor una persona que le quiten el cigarro desde niño fuma él prácticamente dice que desde los 12 años fuma y que ahora le ven a quitar el cigarro las personas se ponen nerviosas ansiosas así que vamos a ver cómo está pasando esos días mi suegro entonces este yo ya me voy a despedir del blog del día de hoy le voy a poner editar videos lavar ropa estar un rato con mis hijos y ya nos vemos mañana me voy a despedir así estuvo mi día por aquí amigos todos los días no son iguales y más cuando es invierno así que muchas gracias a todos si han llegado hasta esta parte del video muchas gracias ya saben que falta poco para el cumpleaños del turco pero si mi suero sigue mal pues me imagino que no va a querer ir a celebrar en ningún lado esperemos que mi suero vuelva a la casa primeramente dios y ya veremos ¿no? cumpleaños de cumple todos los años amigos y aunque sea una comidita algo haremos aquí en la casa con pues entre nosotros ya porque el truco ya saben que no le gusta ni celebrar ni nada pero bueno ¿no? aunque sea una cena o algo podemos hacer un desayuno ya les iremos contando así que muchas gracias por haberte quedado hasta el final del video no te olvides de suscribirte dale me gusta y de compartir los videos amigos para que este canal siga avanzando muchas gracias nos vemos mañana dos vemos nos vemos nos vemos Gracias.